No sé, teletransportes pues muchachos a nuestra oposición De hecho estuvo muy fácil, eh No sé qué cagadero hizo el yes, pero empezó a correr el güey A revivir al boca Sí, ahora murió por heroísmo, ¿verdad? ¿Sabes? Sacrificio por el amigo Los espero aquí, güey, los espero aquí, güey El chillo, el chido Ay, qué más de chido, güey Ay, cómo grita, güey Ay, cabrón A ver, hijo de todo, a ver si muy chingo Ay, güey, lo voy a desnucar, güey Listo, listo Mira, güey, lo voy a desnucar, güey No, güey Cómo no vomita el güey antes, eh Siempre y cuando no nos caigan encima estos güeyes al aterrizar, todo va a estar, güey Pobre cabrón A ver, muy chingón tú, güey No, que muy chido, no, que muy chido No, no, me doy Ya, me doy Ya después, me doy Ya después, me doy